El gobierno nacional inició este sábado el plan de siembra para el ciclo lluvioso 2016 y continuar impulsando el plan agroproductivo para garantizar los alimentos del pueblo venezolano. En el caso de los cereales, de unas 800.000 hectáreas, y hay una intención de siembra de 1.077.000 hectáreas. De ese 1.077.000 hectáreas de intención, ya tenemos 338.000 hectáreas que están sembradas para la fecha, y hay un porcentaje importante que se va a dar en esta fase que llaman el verano agostero, en donde ya las grandes asociaciones, que son los que tienen el peso más importante en la siembra en esta temporada, están dispuestas a completar lo que corresponde para este ciclo. Con los 15 motores implementados por el gobierno nacional, el Ejecutivo se propone producir los alimentos de manera soberana para sustituir de manera paulatina las importaciones. Y por eso nosotros en esos motores, si vamos a tener una cantidad de dólares, tenemos que producir, para producir alimento, dirigir una parte, pero la otra es que tenemos que importar, porque necesitamos comida hoy, en la mañana, en la tarde, en la noche, mañana, no podemos esperar cosechar, pero no podemos dejar de cosechar, de sembrar. Nosotros tenemos que sembrar y al mismo tiempo importar, para dar la respuesta al hoy e ir sustituyendo las importaciones del mañana. Desde la Unidad de Producción Cárnica Socialista, Aguache, en Ospino, también se informó que existen más de 15 millones de cabezas de ganado en el país y una producción más de 2.700 millones de litros de leche promedio por año, lo que a corto plazo permitirá la pronta estabilización de los precios de la leche y sus derivados. Desde el Estado portugués, Afrayman Yalles. Desde el Estado de Producción Cárnica Socialista, Aguache, Aguache, Aguache.